En el capítulo anterior de esta increíble historia llamada Terry Fick, el miedo a las escaleras, capítulo 2 y final Habíamos descubierto que William Albert Andri Estaba consolando a su amigo Terrence Graham Cranchester Terrence Graham Cranchester había buscado la consolación de su amigo Porque él sentía que en realidad era Albert el que amaba eternamente a Candy Y tenía que preguntarle si de verdad el amor que sentía a él era más fuerte que el de él A ver, ¿quién se quedará con la eterna pecosa? Descúbralo en ese episodio tan interesante con Candy Candy en Terry Fanfic El Terry Fick El Terry Fick que le gustan a todas las territanas Dios mío, eso fue impresionante, eso fue real, eso fue mejor dicho, eso fue... Terry Albert Albert Estoy muy triste, Albert No, no me pongas cuidado, pequeño Sigue bajando las escaleras O si no te reviento a trompadas, pequeño Sigue bajando las escaleras No puedo, Albert Las piernas no... No me responden Si no te respondo en esas piernas te dejo paralítico, pequeño No me provoques, Terry Albert ¿Qué pasa Terry? Tengo miedo Mira Lo que pasa es que tú estás algo triste Estoy Dentro de mí Mi alma angustiada Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto Ha muerto un amor Y Albert decía Y Albert decía Y luego Terry 3 Ha muerto un amor ¿Ves pequeño? ¿Ves pequeño? No es eso pequeño Vamos a repetirlo nuevamente Así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa pequeño? ¿Qué pasa pequeño? Ha muerto un amor Ha muerto un amor No ha muerto nada pequeño Ven Ven pequeño Si tú no vas a bajar las escaleras Te reviento a trompadas Terry Terry ¿Vas a ver a Candy? No Albert Ella ya no me quiere ¿Por qué pequeño? Albert Dime Tú estás enamorado de Candy ¿No es así? La quiero mucho Terry Pero Yo tengo un amor por ella Muy especial Que tú no entenderías pequeño Y nadie entiende Solamente me juzgan Por ser su padre adoptivo Pero pequeño Mira Si tú eres feliz con ella Y ella es feliz contigo Yo les doy mi bendición Y espero que sean muy felices Y créeme que por eso Te estoy ayudando pequeño O si no Hubiera utilizado alguna artimaña Para que tú te hubieras largado Te hubiera dicho Mira Terry Ella Está aquí luchando Por el amor Por el amor de Candy Ese es el camino Que ella eligió Terry Pues sí Pero tú no quisiste Que yo me sintiera Que era mi deber Volver otra vez al trans Al teatro Al grupo Stranford Pues así es pequeño Estoy aquí para ayudarte pequeño Ahora bajas las escaleras O te reviento a trompadas De verdad Tendría tu consentimiento Albert Lo tienes pequeño No te preocupes Sé cuántos dedos se aman Ven Baja las escaleras Lo que pasa es que Nada Te voy a explicar ¿Qué pasa ahí pequeño? ¿Qué pasa Albert? Mira Ahí Hay un hospital Lo que pasa es que Esta persona Tú sabes cómo son los hospitales Hoy en día ¿No? Son terribles Mejor dicho Por la plata Baila el perro Entonces Lo que hace este señor Es que Hace su trabajo A veces gratis Y a veces cobra Pero muy poquito Es por el verdadero Por la verdadera pasión De ayudar a los demás Y Candy Está trabajando para él Porque por culpa De Elisa De Elisa Ligan Pues ella Se quedó sin poder Trabajar en el hospital Por un tiempo Terry Pero no te preocupes Que nosotros Solucionaremos eso Pero por ahora Ella está haciendo Una obra de caridad De verdad Y ahorita La encuentro ahí Sí Entonces Pues Pues Toca la puerta Terry No te de miedo Enfréntala ¿O quieres quedarte Con Susana Marlow? No Entonces Terry Lucha Ven Terry Lucha conmigo Terry No 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 Albert Ya me pegaste demasiado Ya bajemos las escaleras Ya llegamos Ya 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 Albert Yo voy a ir No te preocupes Albert Yo voy a ir Si tú No tocas esa puerta Te reviento A trompadas Terry Además ¿Qué es lo que pasa? ¿No se supone Que la ama demasiado? La amo con locura Albert Y entonces Pequeño Entonces Pequeño Es que Es que temo Que me diga Que no Tanto tiempo Que ha pasado Además Yo elegí Erróneamente No te preocupes Ella todavía Sigue sintiendo Por ti Muchas cosas Incluso Neil Ligan Se le declaró Hace poco Y ella Lo mandó A volar Lo mandó A freír Esparragos Así que No te preocupes Pequeño De verdad Albert Me da alegría Saber eso Cree en mí Tú solamente Ve y toca Y Cree en mí Pequeño Cree en mí ¿Quién es? Candy Candy Hay como mucha interferencia ¿No? Terry ¿Qué estás haciendo aquí Terry? Candy He vuelto por ti Lo que pasa es que Terry Yo ya te lo he dicho Terry Yo no tengo paciencia Ya Ni para juegos Ni para regaños Ni para que me escriban En mayúscula Ni nada Terry Pero Candy Estaba pasando por un mal momento Con Susana Marlow Recuerda que la vida es hermosa Te quiero mi pequeña pecosa Mi tarzán con pecas Yo sí te quiero a ti Y tú no Chiquilla Nuestro Nuestras cartas tenían colores Tú no No Tú sabes bien la razón Yo creo que me enamoré Candy No para nada Eso no es enamoramiento Solo es tu ego En frustración De pronto De pronto Me consigo Un celular Para poder escribirte Más seguido O Poder elaborar Las cartas Una buena pluma No lo hagas No te compres un celular No lo hagas por eso Además tú sabes Que no tienes tiempo Para mí Ya lo tengo Candy Te lo pasas trabajando En el grupo Stratford A cada rato Siempre tienes sueños Estás ocupado Te voy a preguntar algo Candy O estás platicando Con tus amigas Del grupo Stratford ¿Tú me quieres Candy? Porque yo a ti Sí Candy Un chingo Candy Un chingo pecosa O simplemente Me dejas hablando Sola y te vas Pero ese no era yo Candy Además Lo que me pasó Con Susana Marlow Tú sabes que Siempre me he sentido Agradecido Por lo que ella hizo Por mí ¿Tú me quieres? Ya te he respondido Eso muchas veces Terry Tú eres quien Nunca lo apreció Respóndeme Candy ¿Y por qué carajos no? ¿Por qué no supiste Comprenderme Mi cielo? ¿Y tú a mí sí? Sí ¿Comprendiste Alguna vez? Siempre te he respetado Candy Te he dado tu espacio Yo te quiero mucho Yo también te quiero mucho Y por eso La distancia Por eso preferí que Que te fueras con Susana Shikisha Yo quiero abrazarte fuerte Tú Tú para mí Tú eres mi novia No O lo nuestro terminó Porque yo que sepa No No jamás ha existido Tal cosa Bueno Dicho por ti Pues para mí Tú eres mi novia Pero yo para ti no Siempre me preguntabas Que yo Que quería Que no podía tenerlo todo Etcétera Pero he vuelto por ti Candy Y espero que recibas Con los brazos abiertos Recíbeme con los brazos abiertos Vine desde tan lejos Y por qué Porque me haces falta Pecosa Mi tarzán Con pecas Porque has vuelto Antes no te importaba Ibas y venías Cuando querías Terry Yo creo que a ti Te hace falta esa amiguita Del grupo Stratford Nada más Pues es que Ando echándole ganas Sigue con esa Con la que platicaba Del grupo Stratford ¿Cuál? Y ya Nadie como tú ¿Cómo que cuál? ¿Y tu amiguita? No Son simplemente gente Son compañeros de trabajo Compañeros laborales De ti Te quiero tanto Estoy enamorado de ti Me enamoré de tu cuerpo Tal cual eres Pequeña Pecosa Me acusé De tu naricita Pequeña Respingada Me gustan todas tus pecas Si a las junté Son más de cien ¿Cien? Me gusta tu cara Con todo de cicatriz ¿Cicatriz? Es que me rayé Con una ramita Mientras Estaba podando el césped Me gusta Candy Bueno ¿Y por qué me dejabas Hablando sola? Yo creo que Lo que tú más extrañas Terry Es pelear conmigo Discutir conmigo Eso es lo que más extrañas ¿No Terry? Ya ni amo Yo no tengo ni ánimos De eso Terry Yo sé Candy Éramos Dos pequeños rebeldes Y la vida también me ha cambiado Créeme que soy un hombre nuevo Candy No puedo vivir sin ti Candy Bueno Te tengo que confesar algo Fue Albert Fue Albert quien me ayudó A bajar por las escaleras ¿Te ayudó a bajar Las escaleras Albert? Pequeña Aquí estoy Candy Albert 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 ¿En serio ayudaste a bajar a Terry Por las escaleras? Ese pequeño Está muy enamorado de ti Pequeña Y tú también estás enamorada de él Me lo has dicho Digamos que en este momento Yo soy como Cupido Para todos ustedes Entonces Candy Entonces pequeña Acéptalo Dale una oportunidad Así como Bueno Bueno No me voy a meter más Que todo Voy a esperar aquí sentado Y bueno Ustedes sabrán Cómo resolucen Sus problemas Los espero Recuerden que los quiero mucho Y bueno Ya hice mi Mi trabajo de Cupido Y recuerda pequeña Eres mucho más linda Cuando ríes Que cuando lloras Candy Así que sonríe Sonríe Para que Terry vea La magnificencia De tu belleza A través de sus labios Y esa sonrisa Tan esplendorosa Candy Gracias Albert ¿Y entonces En qué estábamos Terry? Candy y yo Pues Es que Bueno Vine por ti Vine para que Decidamos Estar juntos De por vida Para siempre Para que nos casemos Y todo Qué vergüenza Lo de Albert Pero Es que yo pensé Que no me ibas a aceptar Nuevamente Después de lo que pasó Entre nosotros Después de tantas cosas Y de tanto Que no hice por ti Y también comprendo A veces Que hiciste muchas cosas Por mí Y entonces Tal vez Tal vez Si no te supe apreciar ¿Y lo harías? Claro que sí ¿Dónde firmo? Y lo haré ya mismo Mi pecosa A mí me gusta Tal cual como tú eres No necesitas Cambiar por mí Pero Me Me preocupaba mucho De Susana Marlow ¿Cómo sigue ella? Ella sigue Bastante bien Pues Mi padre Quiso interceptar Por mí Y Ayudó a esa familia Económicamente En todos los sentidos A ella no le hace falta Absolutamente Nada 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 Y obviamente Deberían estar agradecidos Sencillamente Lo que pasa con eso Es que yo no la amo De verdad Terry De verdad Candy Palabra de hombre Palabra De caballero inglés De verdad Sí Palabra de caballero inglés Un hombre noble Como yo No se puede permitir Mentir Entonces Candy ¿Qué dices? Quieres estar conmigo Para siempre Está bien Terry Entonces Es que Candy Mira Antes mi dilema Era que nunca había visto La percepción La perfección Digo Pero el día que te vi Encontré la solución Yo tenerte cerca Y no abrazarte Es como Comer macarrones Sin queso gratinado Aunque Esa sonrisa Que traes Aunque Esa sonrisa Es mía Tú eres la razón Por la cual sonrío Candy Sobre el amor Es imposible mentir Dios se endeudó Conmigo Por eso Me trajo a ti Terry Puede que el amor No sea el motor Del mundo Pero Hace que el viaje Merezca la pena Y el viaje Que te pegaste Tan enorme Por mí Lo amerita Sí Si quiero estar contigo Para siempre Tú eres la estrella De este universo Mi pecosa Mi tarzán Con pecas Ayer fue un día Muy oscuro Porque fui a buscarte Y no pude encontrarte Temo despertarme Una mañana Y que ya no seas Al otro lado De la cama Solo tú y yo Entendemos lo nuestro Candy Puesto que solo tú y yo Lo hemos sentido No es así Así es Ven Candy Terence Gramp Granchester Besó en la boca A la pequeña Pecosa Albert estaba sentado En la silla Dios mío Estos dos tortolitos Estos dos tortolitos Mejor dicho Son La pareja perfecta Ellos son Como Toma y arena Ellos se necesitan Así fue Y bueno Yo Me quedé acá solo Entonces Voy a irme Por unas bellas pollitas Dios mío Pues tengo Varias pollitas Pues Hay una chica Que me está escribiendo Que se llama Cuga Dios mío Tiene la entrepierna Mejor dicho La Cuga Dios mío Hay otra que se llama Elizabeth Dios mío Es espectacular Tiene unos ojos bellos Que son los bellos ojos Una bella ángel Dios mío A ver Tengo otras Tengo Marisol Farnesia Stricti Merkis Sandra Alexandra Dios mío Son regre pollitas Que tengo por ahí guardadas Que mejor dicho Todas son inventadas Ja 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 Pero bueno Ahora es hora de Desaparecer Y Albert Desapareció Entre los Arbustos Los Matorrales Y no supieron De renunciante Pero Ter Scrum Cranchester Cerró Su Maravilloso Beso De amor Con la Pecosa Candice White Andry Y Se casaron Así fue Los dos Rebeldes De San Pablo Se habían casado Y juntos Tuvieron Cinco hijos Porque mejor dicho Eso el placer Era una cosa impresionante Eso sentían placer A borbotones Eso mejor dicho Eso era Eso era el eclipse Total del amor Sin embargo Segur Salud De los El Segur Gracias.